Si quieres ser una princesa, no te olvides que también tienes en tu corazón un gran poder. Eres fuerte y eres libre, inteligente también. Tienes el mundo en tus manos, no te olvides que toda princesa lleva una guerrera dentro de su corazón. ¡Su corazón! ¡Su corazón! Y puede lograr todo aquello que sueña y ser tan valiente la hace más bella. Eres una princesa guerrera Eres una guerrera, princesa Y tienes el mundo en tus manos, no te olvides Me he puesto el vestido llenito de barro y se me ha ensuciado un montón Se ha ensuciado un montón, se ha ensuciado un montón